El día de hoy responderé a todas sus preguntas Otra vez Desde si ahora mismo tengo novia Hasta como es vivir con Starvitube Voy a hacer una parte 3 de este video Así que si quieres hacer tu pregunta Te dejo mi Twitter por aquí De hecho, ya llegamos a 100.000 seguidores en Twitter Por lo que muchas gracias Y ya sabes, no te olvides de suscribirte Ya que voy a regalar 100 dólares A un suscriptor aleatorio que comente en este video Voy a hacer esta dinámica durante todo el mes Así que suscríbete Dale amigos, dinero gratis Dicho esto, empezamos ¿Eres gay? No Capitán Gato, ¿eres youtuber por un sueño frustrado? Honestamente creo que no Desde muy pequeño me encanta la actuación Y esto es algo que ya he dicho antes He participado en varias obras del colegio Y gané algunos concursos de oratorio Siempre he amado todo lo que son las artes escénicas Pero bueno Como saben, en mi país Perú Es muy complicado poder vivir de esto No creo que ser actor sea mi sueño frustrado Ya que prefiero mil veces más ser youtuber Poder editar los videos Y divertir a las personas con mi humor Y siendo yo mismo Siento que es mil veces mejor Que interpretar un papel en una obra No lo sé, esto es solamente mi forma de pensar Solamente sé que tengo muy claro Que no cambiaría youtube por nada Capitán Gato, ¿tus padres te alentaron a ser lo que eres hoy en día? Para lo que soy hoy por hoy Siento que mis padres sí me apoyaron bastante Cuando era un gatito muy pequeño Mi mamá solamente me dejaba usar la computadora dos horas por día Y únicamente viernes, sábados y domingos Conozco de muchos amigos míos y youtubers Que también pasaban por lo mismo Gente que a día de hoy tiene millones de suscriptores Y que también tenían este problema No sé en qué momento La gran mayoría de las mamás se pusieron de acuerdo Para que nos den tan poco tiempo en la computadora Pero bueno, no tienes que ver todo como una desventaja Y eso fue lo que hice Esta fue la razón que me motivó para ser youtuber Bueno, fue una de las tantas Ya que mi mamá me decía que podía usar la PC Si es que aprendí un programa O la usaba para una cosa productiva Que no sea solamente jugar Ay, damas y caballeros Fue que me interesé por la edición de videos Y bueno, el resto es historia En mi canal anterior Llegué incluso a grabar videos jugando con mis padres Porque sí, yo tenía un canal antes que este Y de hecho esos videos llegaron incluso a tener 50.000 vistas Lo cual era mucho apoyo para la época de allá 2017 Quizás en algún futuro sí haga un remake de esos videos con mis padres Pero en resumen Ellos sí me apoyaron muchísimo a ser lo que soy hoy en día Capitán Gato ¿Qué piensas sobre el chip de Amy Cookies por Just Nova? Ok, para quienes no conozcan a Amy Cookies Es esta araña suavisa que tenemos por acá A ella le molestan un montón con decirle su misa Y de hecho yo en varios videos También le he dicho lo mismo Saturándole a donaciones diciéndole su misa Y por el otro lado Tenemos a Just Nova Esta youtuber papa Que también me comí en una ocasión anterior Ok, eso sonó raro Pero bueno, me comí a la papa, no al youtuber Y bueno, después de una publicación que puse Amy Cookies en Twitter Arrancó el shipeo Sinceramente no sé a qué opinar Yo fui de hecho el primero que les comentó Vivan los novios Porque no sé, sentí cierta tensión en el ambiente Y después varios amigos míos también le comentaron lo mismo Una situación muy chistosa Y a día de hoy los sigo shipeando Y sobre si pienso si es que se van a casar Pues sinceramente no lo sé Pero por lo menos aquí en mi video sí pueden hacerlo Editor Ponme un escenario de boda Ponme a mí como el padrino Y ponga Just Nova como la chica Y Amy Cookies como el novio Empezamos con la música Tan, 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 tan Tan, tan Ja, ja, ja ¿Cuál es tu juego favorito aparte de Minecraft? Minecraft es y será por siempre mi juego favorito Lo he jugado por muchos años Y saben que me encanta pbpar en Minecraft Y no solamente eso Sino también tener mundos en supervivencia Y soy muy tryhard en ese juego Pero no solamente ahí Sino también en otros juegos Como Warzone, Left 4 Dead Rocket League últimamente también Y en que lo he jugado con Sylvie y con Flex Me gustan también las carreras en GTA Y también tengo un personaje ahí De terror realmente no me gustan mucho Aunque he jugado Poppy Playtime alguna vez en directo Y por ahí pues los básicos Uno, Among Us En realidad virtual también he jugado Bit Saver y Beer Chat Y uno que ando muy viciado ahora mismo Es el Plantas vs Zombies Garden Warfare Amigos, si no he jugado ese juego Se están perdiendo de mucho Este juego fue mi infancia durante mucho tiempo Y ha sido un juego que hasta día de hoy Me sigue divirtiendo un montón Aparte de eso Me gusta también jugar Valorant con Star Y cualquier cosa que sea shooter La verdad me parece muy entretenida Eso sí, en cada juego que juego Soy muy tryhard Pero el juego que nunca me aburre En definitiva es Minecraft ¿Por qué hay pollo frito en tu cartera? Ok, esta pregunta no tiene sentido ¿Por qué preguntan esta clase de cosas? What the fuck ¿Por qué tendría pollo frito en mi car... ¿Cuándo te tomas la foto con traje de Mate? Ok, contexto Para los que no saben Mate es como una especie de sirvienta Que se usa en los animes blanco y negro En la parte final de este video Dije que si no lograba cumplir tres retos Iba a tener que comprarme un traje en la vida real Y tomarme una foto de eso para Instagram Al final perdí solamente dos de los tres retos Pero dije que me lo iba a comprar Y pues bueno Han pasado varias semanas desde ese video Y aún no subo la foto La razón realmente es muy simple La tienda en la que quería comprar el traje Estaba cerrada Y llevo varios días buscando en internet el traje Pero aún no encuentro uno de mi talla Porque como sabrán Soy hombre Y nadie compra un traje de estos para hombre A pesar de esto Sigo comprometido con tomarme la foto Solamente paciencia Estimo que en los próximos días O a más tardar en dos semanas Ya deberían de tener la foto mía en Instagram Así que si es que aún no me sigues Puedes ir a seguirme para ver esa decepción humana Ok, siguiente pregunta ¿Qué tal es la vida de roomies con Star? Pues no lo sé Vamos a preguntarle Star, 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 Star ¿Los beats? ¿Cómo que los beats? ¡Ah! ¡Star, Star! ¿Qué quieres? Star, ¿qué estás haciendo en este momento? Jugando Valorant en Roblox Ok, como puedes ver Estoy mostrando ahorita Que Star está jugando Valorant en Roblox Oye, diga no en la chat Hazte una kill Y te doy mi visor Tienes 10 segundos 10, 8 ¡Espera! 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 ¡No hay nadie! ¡Cuatro! ¡Tres! Hay un muerto ¡Dos! ¡Uno! ¡No hay nadie! Bueno, voy a mostrar un poco el setup de Star Como pueden ver Tiene un abogus ¿Qué estás haciendo? La pregunta fue ¿Qué tal es vivir de roomies con Star? Y yo respondí No sé, vamos a preguntarle Y bueno, resulta que estás en directo ¡Una porquería! Ok, en el clip anterior No pude responder tan bien Las preguntas de Star Y de hecho Me han dejado muchísimas preguntas Sobre esto Así que se me ocurrió Hacer una sección de preguntas Sobre Star Porque sí, de verdad Es que soy una banda Podría hacer un video dedicado entero Sobre las preguntas que tienen De que soy roomie con Star Así que Respondiendo preguntas Que me hicieron sobre Star y yo En Twitter De que somos roomies En menos de un minuto ¡Tres, dos, uno! Tiempo Primera pregunta ¿Star es plana? Ok, no sé qué responder a eso Pero me da risa esta imagen ¿Cuánto mide Star? 1.58 y decreciendo Si tú y Star viven juntos Y Star es sumamente enana Cuando limpias la casa Star no se te pierde Sí, de hecho tenemos Una anécdota muy divertida De como el gato casi se la come Star, por favor ¿Cómo te has sentido Ahora que vives con Star? Cada día que me levanto Es un infierno por sus gritos Y cada noche es un desastre Porque ahí sí yo no puedo gritar Porque ella quiere dormir Un infierno ¿Star huele a pedo? No, huele a poto ¿Cómo es tener Star de roomie? ¿Te trata bien? Quiero imaginar que Star Sí me trata bien Realmente no lo sé Si le soy sincero Es complicado escucharla Ya que como esta chiquita Tiene que subirse a varios banquitos Para poder decirme lo que siente ¿Qué les puedo decir? Creo que ella no está a mi altura Capitán ¿Has pasado alguna vez Por algún momento incómodo O vergonzoso Viviendo con Star? Ok, última pregunta La respondo rápido ¿Incómodo? De que de repente Star A veces no respeta la privacidad Cuando estoy en directo Y viene y me interrumpe Como la otra vez Que me vino a hacer Que había terremoto Editor pon el clip por favor Bueno Es inevitable Se odia Se odia Y bueno Esta fue la sección De preguntas rápidas Sobre Star y yo Terminada la sección Vamos con la siguiente pregunta ¿Quiénes de tus amigos O amigas Harías un trío? Espera ¿Qué? Ok No sé en qué momento Las preguntas Empezaron a tornar Un poco calientes Y la verdad No quiero que el video Tome ese enfoque Así que no No pienso responder A esta pregunta Me parece De hecho La falta de respeto Que me pregunten esto En un video Con Magma y Shadow ¿Cuántas stars Se necesitan para cambiar Un bombillo? Pues teniendo en cuenta Que un bombillo Es algo eléctrico Y Star Que es mala Para todos los juegos Y manca Para cualquier cosa De la vida diaria Pues la verdad No sé si hay un número Existente Que puede hacer De que Star Pueda cambiar Un bombillo Probablemente En el número de pi Está la respuesta ¿Te planeas ir de Perú Para tener una mejor Calidad de vida? Ok Esta es una pregunta Un poco más seria Así que voy a hablar Con mi voz grave Bueno Realmente No pienso por ahora Irme de Perú Ya que tengo a mis amigos Y a mi familia aquí Y el país A pesar de la inseguridad Que tiene Creo que es bastante Bueno O tal vez ya me acostumbré A vivir en la tab La verdad no lo sé Si bien tiene cosas malas Como los políticos Pues que hay en todos los países Por ahora estoy cómodo En donde estoy viviendo Y aparte que estoy aquí con Star Tiene sus pros y sus contras Pero por ahora me voy a quedar acá ¿Sientes que estás dando El 100% en tus videos? Y si es que lo sientes ¿Crees que puedes dar Más de ese 100%? Ok No creo que esté dando Realmente el 100% Ahora mismo Pero yo Capitán Gato Siento que es un 80% Puesto que ya saben Que detrás de cada video No solamente hay una persona Sino que somos varios editores Para armar un solo video Exactamente 4 personas Y pues bueno Para superarse 100% Hay que ponerse las pilas Por lo que estoy enseñando A editar a mis editores Para que puedan sacar El estilo de videos Que yo tengo De hecho este fragmento Está siendo editado Por uno de los editores nuevos Y como pueden ver A lo largo de este mes Han aprendido bastante Al punto que ya podemos Crear más contenido En menos tiempo Y esa es la razón Por la cual he estado Subiendo más videos A este mes La diferencia en tiempos Entre el último video Y este Es de tan solo dos días Por lo cual como pueden ver Estamos aquí nos ponemos Mucho las pilas Para crear más contenido Y para el próximo mes Tal vez sacar Igual o más cantidad de videos Ahora es el 80% Pero el próximo mes Va a ser el 100% Y el que sigue de eso Voy a intentar hacer un 200% Amo YouTube Y estamos que nos rompemos El lobo para traer más contenido Pero bueno Eso responde a tu pregunta ¿En qué trabajaste de DJ? ¿Tienes alguna mezcla Que hayas hecho? La respuesta corta es Que de hecho Sí, sí tengo Y la respuesta un poco más larga Es que la gente seguramente No sabía esto Pero yo antes Era DJ Allá en las épocas De 2018 y 2019 Cuando yo todavía No conocía YouTube Y aún no era YouTuber Recién acababa de salir del colegio Y había una cosa Que me gustaba muchísimo Y era mezclar música Fue un montón de eventos Bodas, quinceañeros Fiestas Pero bueno Eso es una historia aparte Lo que voy a contar hoy Es sobre las mezclas Y sí De hecho En el enlace que están viendo Ahora mismo en pantalla Pueden encontrar algunas mezclas mías De cuando yo recién empezaba a mezclar Por si es que quieren entrar A escuchar mis mezclas Tienen el enlace en la descripción Aunque en esa época No sabía mezclar tan bien Me da un poco de vergüenza Que vayan a escuchar eso Pero bueno Si quieren Pues pueden entrar Ahora sí Siguiente pregunta ¿Con qué otros YouTubers Te gustaría colaborar? Ok En la anterior edición de esta serie En mención de algunos YouTubers Que me inspiraron a ser Lo que soy hoy en día Pero lo que me falta mencionar Es YouTubers con los que Me gustaría colaborar Y sí También tengo una lista para eso Personalmente Siento que las colaboraciones No tienen que ser forzadas Los YouTubers tienen que conocerse Estar de acuerdo Y hablar un poco más Antes de grabar un video Para que ya saben Salga natural Muchos de ustedes Me deben de conocer Como el rey de las colaboraciones Ya que hago muchísimas colaboraciones Pero esto más que nada Para unir a la comunidad En mis eventos O porque bueno Es divertido hacer videos Con más personas Y dentro del gran repertorio De YouTubers Que ya han aparecido en mi canal Aún hay unos cuantos Que me gustaría que estén Entre ellos Este Sprint También el Rubius Algún YouTuber inglés Como los que ya mencioné antes MrBeast sería increíble O de Minecraft Pues Dream Quackity Auronplay Fernani Bye Todas esas leyendas Que pues todo el mundo conoce La verdad Sí estaría chido algún día Poder hablar con ellos Pero por ahora Estoy bastante cómodo Con mis amigos Y con la papa esta Tiempo al tiempo chicos Paciencia Que tal vez ese día Algún día llegue Capitán Gato ¿Hubo algún YouTuber O streamer Que te apoyó desde el comienzo? Ya sabemos que Star Estuvo ahí Desde los principios de tu canal Pero si existe alguna otra persona Te reto que la muestres en el video Si existe una segunda persona Y se los voy a presentar a continuación Max Cuarto Ese es el nombre de la persona Que me apoyó desde el comienzo Y se los presento ahora Como Magma De Magma Boy Que hola Mucho gusto Digo yo yo Síganme en tu chat ¿Cómo estás Capitán Gato? ¿Qué pasó? Yo conocí a este señor Magma Boy Con un nombre que se llamaba Max Cuarto Y en vez de tener esta foto de fuego Tenía una foto en blanco y negro Y nada Cuando lo conocí Él contaba historias Igual que yo Porque ya saben que yo antes Contaba historias de Reddit Y en esas épocas Él me comentó un video Que de hecho aquí está el comentario En pantalla Donde me propuso Ser amigos Y con él Lo hicimos amigos Empezamos a crear contenido Grabamos una red de youtubers Luego al final las cosas Me metieron con que mi canal Cambiando de contenido Y él también Cambiando de contenido A un nuevo nombre Aunque su canal viejo Todavía está por ahí Que de hecho también está En pantalla Ahora tú Pues como dijo Capitán Gato Yo lo conocí a él Porque vi un video Ambos teníamos como 200 vistas cada quien Éramos unos inútiles Pero estábamos chiquitos Me acuerdo que le dejé un comentario Como dijo ¿Quieres irme amigo? Skills sociales Menos 20 puntos Yo lo sé Empezamos a hablar por Whatsapp Y nos hicimos más compis Que cada vez de contenido Que simplemente hacían con app Fuimos creciendo Eventualmente Capitán Gato Cambió su contenido Y yo cambié No solo de contenido Sino también de canal Y ahora soy De Mahmawoy Rápido se acaba el tiempo Mahmaw Y este es el fruto De la extrañada amistad Te amo Capitán Gato Listo ¿Qué hacemos? Editor Otra boda ¿Qué pasó con Darkzone? ¿Y por qué ya no aparece En tus videos? Darkzone para los que no saben Es este chico con voz de Minita Esta persona Me ayudó como jurado En mis Discord Tiene talento Y ha aparecido en varios videos De mi canal Incluso en la colaboración Que tuve con Netflix El, Star y yo Hemos sido como un trío dinámico Pero últimamente No ha aparecido en mis videos Ni en mis eventos La verdadera razón Por la cual ya no creamos Contenido juntos Es porque decidió Borrar su canal Y todas sus redes sociales Para poder empezar de nuevo Y seguir su sueño Por lo que Luego de acabar su legado Y no dejar rastro alguno En internet Hoy, en este video Quise invitarlo Para que diga Algunas palabras emotivas Y se despide épicamente Así que Aquí lo tienen Darkzone ¿Qué? Quería dejarte De que des unas últimas palabras Aquí para todo mi público Porque hemos hecho Muchos videos juntos Hemos pasado por Muchas aventuras juntos Y pues La verdad también me gustaría Escuchar Te Gato de mi Pues Estuvimos bastante tiempo Haciendo contenido Fue durante un año Apenas nos conocimos Me dijiste que teníamos Una conexión a nada Es verdad Es verdad Lo que puedo decir Ahora mismo Para despedirme Es que Sinceramente Lo mejor que tienes Que tienes Es tu mamá Está muy buena No No Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Javier Cha Por unirse a los miembros Del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós